¿Qué es el animal simbólico? Fíjense, los animales propiamente dichos, lo que utilizan al comunicarse es un lenguaje de señales. ¿Cuál es la característica del lenguaje de señales? Pues que es un lenguaje que alcanza hasta donde llegan los sentidos. Por eso la comunicación animal es una comunicación directa, sin intermediaciones. Y por eso podemos decir, por ejemplo, que el perro habla, entre comillas, cuando el perro ladra o mueve la cola o enseña los colmillos, etc. Nosotros utilizamos también un lenguaje de señales, pero sobre todo el lenguaje nuestro es el lenguaje de los símbolos. Es el lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico naturalmente tiene una característica importantísima. Sin él probablemente no estaríamos esta mañana aquí. La característica del lenguaje simbólico es que es un lenguaje que nos permite traspasar la naturaleza e inmergirnos en ese universo especial al que llamamos cultura. Nosotros buceamos en la cultura. El mundo nuestro es un mundo cultural. El mundo humano es una creación cultural nuestra. Por eso precisamente los símbolos solo podemos utilizarlos en la cultura. ¿Y qué es lo que hacemos al usarlo? Lo que hacemos es coger un objeto, una cosa, y ponerla como significado en lugar de otra, a la que representa naturalmente. Por ejemplo, cogemos la cosa paloma y la ponemos en lugar de la cosa paz. Y entonces decimos que la paloma es el símbolo de la paz. Por lo tanto, en el lenguaje simbólico lo que nosotros hacemos es sencillamente una especie de operación mágica que operamos en el territorio de la cultura. Y como primera conclusión, en la naturaleza no hay arte. En la naturaleza no hay belleza. La belleza se produce en el territorio de los símbolos, en el territorio de la cultura. Nosotros, por lo tanto, somos animales simbólicos. Segundo, nosotros, además de ser animales simbólicos, somos animales, como diría, somos animales de sentimientos. Fíjense, decía don Miguel, me refiero a nuestro Unamuno, decía Unamuno en ese gran ensayo que es del sentimiento trágico de la vida, dice Unamuno que si quisiéramos buscar la diferencia específica entre el animal y el hombre, que lo que deberíamos hacer era dirigirnos al territorio de los sentimientos mucho más que al de la racionalidad. Por eso decía él que no entendía por qué demonios nosotros somos animales racionales y no animales pasionales. Pues bien, dicho esto, nosotros observamos que entre los muchos sentimientos que tenemos, tenemos dos muy especiales. Esos dos sentimientos especiales son los de placer y displacer. Estos dos tienen una relevancia especialísima en todo ser humano. ¿Qué significa esto? Que estos sentimientos de agrado y desagrado se producen en nosotros al margen de nuestra voluntad cuando nos encontramos frente a determinados objetos. Más aún, cuando estamos delante de determinados objetos y este agrado o desagrado es tan intenso, es tan fuerte que puede producirnos dos tipos de emociones. Una, de desagrado, de repulsa, y otra que puede ser lo contrario, puede ser un sentimiento de deleite tan grande que de alguna manera ilumina nuestra vida. Pues fíjense, cuando nos ocurre esto, cuando tenemos cualquiera de estas dos experiencias, es cuando nosotros decimos que estamos delante de un objeto que es o bien portador de fealdad o bien portador de belleza. Esta mañana, porque no hay tiempo, luego podríamos hablar algo si lo desean en el coloquio, naturalmente no vamos a entrar en la relación belleza-fealdad que es tan importante en el mundo del arte contemporáneo, del arte actual. No vamos a entrar en esto. Vamos a volver a nuestro territorio, ¿verdad? Y, por ejemplo, podríamos preguntarnos, oye, ¿y qué es lo que hace que un objeto sea portador de belleza? ¿Por qué un objeto es portador de belleza? ¿Qué es lo que hace que una cosa sea bella? O, si lo prefieren, dicho de otra manera. ¿Nosotros podemos decir de algo que es bello sin saber lo que es la belleza? Y, naturalmente, esto nos lleva directamente a la gran pregunta, ¿qué es lo que justifica que estemos todos nosotros aquí esta mañana? Y la pregunta se las trae. Pues, si esto es así, ¿qué es la belleza? Ya ven tanto recorrido para llegar al principio. ¿Qué es eso de la belleza? La belleza, a mi juicio, por ahí lo tengo escrito, ¿verdad? Es una pregunta que yo llamo vértigo. Hay preguntas vértigo. La pregunta por el hombre es una pregunta vértigo. La pregunta por el tiempo también lo es. Y, por supuesto, que lo es la belleza y algunas más. ¿Qué es esto de una pregunta vértigo? ¿Qué es esto de una pregunta vértigo? Pues, es una pregunta que intentas responderla y no lo consigues nunca. No lo consigues nunca. Nosotros podemos estar interesadísimos en saber, por fin, qué es eso de la belleza. Si alguno de ustedes hubiera venido, ¿verdad?, pensando esta mañana a este encuentro, que se iba a ir para casa, ya habiendo respondido a la pregunta, pues, no va a ser así. Y es una fortuna que esto sea así. Quiero decir que lejos de ser algo, ¿verdad?, contraproducente, es fenomenal, es maravilloso que no podamos responderla. Miren, con la belleza nos puede pasar como le pasaba a San Agustín. Ustedes conocen la anécdota, ¿verdad?, con el tiempo. Dice San Agustín en las confesiones, dice lo siguiente, si no me preguntan lo que es el tiempo, lo sé, pero si me lo preguntan, no lo sé. Nosotros, parafraseando al santo, podíamos decir lo mismo. Si no me preguntan, y esto nos pasa con toda seguridad a todos los que estamos aquí, si no nos preguntan qué es la belleza, nosotros sabemos lo que es. Habina de otro costal es que nos lo pregunten, o nos lo preguntemos nosotros, a nosotros mismos. Por eso yo decía que era una pregunta vértiga. Bueno, vamos a poner un grano de arena, y vamos por lo menos a ver qué es eso de la belleza, por lo menos que es la tarea que me corresponde a mí, ¿verdad?, esta mañana en este grupo. ¿Qué dice la filosofía, o sea, sé, la estética, que es la belleza? Fíjense, para la filosofía la belleza es un valor. ¿Y qué es un valor? Un valor es una cualidad que poseen ciertos objetos, o mejor dicho, que pueden poseer ciertos objetos. ¿Qué objetos? Objetos naturales, objetos creados por nosotros mismos. Voy a citarles alguno por citar alguno. Por ejemplo, una puesta de sol, por ejemplo, un paisaje, por ejemplo, la audición y la visualización de una catarata, por ejemplo, las meninas, por ejemplo, la novena sinfonía, o Paulina Bonaparte, esa maravillosísima escultura de Antonio Canova, o el tiburón disecado de Hirsch, o una de las latas de Piero Manzoni, titulada Mierda enlatada de artista. Todos estos objetos son portadores de valor. Portadores de valor. El problema viene en que, si todos esos objetos los tuvieramos delante, probablemente cada uno de los que estamos aquí íbamos a reaccionar de manera distinta. Y claro, esto crea un problema, porque para unos podrían resultar interesantísimos, para otros impactantes, para otros subyugantes, para otros desagradables hasta más no poder, para otros feos, y sencillamente para otros bellos. ¿A qué se debe esta confusión? ¿Es que no hay un canon de belleza? ¿Es que no hay un patrón para que nosotros podamos acercarnos y que podamos saber de una vez qué es eso? Pues fíjense, lo siento, pero no lo hay. No lo hay. Se está estudiando mucho, permítame este pequeño inciso. Desde hace como 10 o 12 años, el profesor Samer Zeki en el Colegio Universitario de Londres está estudiando el tema en neuroestética. Y lo que están tratando de ver es si desde el punto de vista genético sus apreciaciones hasta ahora parece que son positivas, lo que pasa es que es muy poco tiempo, 10 o 12 años, para estudiar este asunto. Es decir, que desde su punto de vista nosotros estaríamos dotados genéticamente para percibir la belleza y también la fealdad, que es su polo opuesto, naturalmente. Pero bueno, vamos a dejar eso porque está en cierre. Ojalá que se siguiera algo de aquí. Retomemos el tema. ¿De dónde nace la confusión? Fíjense, la confusión nace de que nosotros lo sepamos o no. Cuando decimos de algo que es bello o decimos que algo es feo, nosotros con toda seguridad hemos respondido, repito, consciente o inconscientemente a dos preguntas, dos preguntas capitales. Primera pregunta. ¿Es la belleza una realidad objetiva o subjetiva? Esto es lo primero que tenemos que preguntarnos cuando estamos delante de un objeto y queremos valorarlo. ¿Yo qué pienso? Que la belleza es algo que tienen las cosas, algo que es aparte de mí, algo en lo que yo no participo, es decir, que la belleza viene a ser una especie de propiedad trascendental en la que yo no tengo nada que hacer. Aparece ante mí un objeto, tiene el valor de la belleza y entonces ya está. Naturalmente, eso es completamente distinto a si yo pienso que la belleza es subjetiva, o sea, que la belleza se cuece por mis adentros, que soy yo quien genero la belleza, o sea, que la belleza depende del gusto, que depende del gusto. Si algo me gusta, pues muy bien, es que me agrada y si algo me disgusta, pues qué le vamos a hacer. es algo que yo voy a considerar por sintetizar las posibles respuestas, cero. Esta es una primera pregunta. Segunda pregunta. La segunda pregunta es no menos importante. ¿con qué facultad percibimos nosotros la belleza? Quiero decir, ¿percibimos nosotros la belleza a través de los sentidos? Para decirlo con mayor rigor, ¿a través de las emociones o por el contrario, a través de la inteligencia? ¿con cuál de las facultades percibo yo la belleza? Pues, en este orden de cosas, en este orden de cosas, nosotros podemos tener tres respuestas. Por ejemplo, si nosotros consideramos que la belleza es objetiva, fíjense, lo que estamos queriendo decir con eso es que la belleza es un valor absoluto. Cuando yo digo absoluto, no tomen la palabra absoluto, ¿verdad? En el sentido trascendente religioso. Absoluto quiere decir que es algo que tienen las cosas y que yo no tengo nada que ver con ello, sino únicamente el de o lo de percibirlo, si estoy capacitado para ello. Esto es lo que quiero decir con absoluto. Por lo tanto, desde este punto de vista, ¿verdad?, tenemos una figura aquí importantísima que sería la figura de Platón, el gran Platón. O sea, Platón era un absolutista. Para Platón la belleza es absoluta. Es un hombre que piensa que la belleza es algo objetivo, que está en las cosas. Más aún, ustedes saben que Platón en su filosofía tiene eso que se llama el realismo exagerado. O sea, las realidades son los universales que no las cosas concretas. No usted, sino el hombre. Y entonces Platón dice que incluso la belleza se encuentra más allá. ¿En dónde? En la idea de belleza. Es la idea en sí de la que luego participa toda la realidad. Si no hubiera habido Platón es difícil que hubiera habido renacimiento con todas esas maravillas que nos ha proporcionado. Platón reflexiona mucho sobre el tema. Tiene tres diálogos, el Fedón, el Fedro y el Banquete y sobre todo hay uno que yo quería recomendarle a todos los que de ustedes estén interesados en el tema porque lo dedica exclusivamente al tema de la belleza. Es un diálogo corto que se titula Hipias Mayor. En el Hipias Mayor Platón prácticamente no sólo nos da la famosa definición que todos han oído alguna vez Pulcra sunt qua evisa placen Hermoso es lo que agrada la vista. Bueno, la definición pasa por ser de San Agustín y Santo Tomás pero estos son los transmisores. El que lo dijo de verdad fue Platón que lo que dijo exactamente fue esto. La belleza es aquello que he visto y oído agrada. Y luego todas las grandes preguntas de la estética perdón, todas no. Pero buena parte de las preguntas que luego se hace de la estética las tienen ustedes ya trabajadas en ese diálogo. Naturalmente al final Platón pues no puede tampoco decirnos con precisión que es la belleza pero nos pone el caramelo en la boca para que nosotros podamos tratar de responderlo. Bueno, el tiempo corre que es una barbaridad. Vamos a ver, segunda respuesta. ¿Con qué facultad que era ah, perdón, esto significa que claro, nosotros percibimos la belleza con la inteligencia? Solo con la inteligencia podría percibir yo lo que es una idea en sí. La segunda respuesta es la de aquellos que piensan que la belleza es un valor subjetivo y por lo tanto relativo. ¿Relativo a qué? Relativo al gusto. Relativo a nuestro gusto. La belleza es lo que a mí me gusta. No importa que no le guste al otro. Yo me implico en mi acto perceptivo. Perceptivo. Una figura aquí por citarle alguna y varios pero yo les citaría al filósofo David Hume. Hume decía que con la belleza y la fealdad pasaba lo mismo que pasa con la dulzura y la amargura. La dulzura y la amargura no son propiedades de las cosas sino sentimientos y esto es lo que es la belleza sentimiento. Tercera respuesta. La tercera respuesta sería la de aquellos que piensan que la belleza es un valor irreal. Irreal. Estamos en los axiólogos. Estamos en Scheller y en Ortega. Estamos ya casi ahí con nosotros. Vamos a ver. Permítanme que aclaro enseguida qué es esto de un valor irreal. Imaginen que tenemos en la mano una naranja. Nosotros miramos la naranja y vemos que la naranja tiene propiedades y si sólo estuviera hubiera una naranja en el mundo esas propiedades serían suyas. Me estoy refiriendo por ejemplo a la propiedad del color, a la propiedad de la forma. La naranja tiene una forma, tiene un color, etc. Pero imagínense que cogemos una segunda naranja y las comparamos y decimos por ejemplo que estas dos naranjas son iguales. ¿Qué es eso de la igualdad? ¿Dónde está la igualdad? ¿Está en la naranja la igualdad? Y aquí nos quedamos descolocados como ven. La igualdad desde luego no podemos percibirla a través de emoción alguna porque no está ahí. Sólo podemos percibirla con nuestra inteligencia. Es con la inteligencia con lo que percibimos esto. Pues bien, al ser un valor irreal ¿qué es lo que hace por ejemplo que una estatua sea bella? Fíjense, lo que hace que sea bella es que nosotros conjuntamos la realidad que tenemos delante con una percepción nuestra que ni la hacemos a través de los sentidos o de las emociones ni tampoco a través de la inteligencia. Esto es lo que llaman los asiólogos la percepción podíamos decir sensorial o sea es una facultad es una especie de sexto sentido que ellos lo llaman la facultad estimativa está delante de mí la estatua no tiene nada de especial pero mira por donde esa que yo citaba antes que todos ustedes seguro que la conocen Paulina Bonaparte que es una maravilla me quedo extasiado ante ella esto serían las tres yo ya estoy robando tiempo me permiten puedo tener dos minutos nada más porque querría decirles por lo menos querría apuntarles esto pasa tan deprisa querría apuntarles dos aspectos que tienen que ver con el siglo XX y lo que va del XXI es decir con el arte contemporáneo con el arte contemporáneo me estoy refiriendo en primer lugar a las vanguardias que hacen las vanguardias primeras y segundas vanguardias que tienen que ver con el arte pues fíjense que en las vanguardias este concepto que nos ha traído aquí esta mañana queda extraordinariamente cuestionado en favor en favor de una interpretación de una reflexión sobre la obra por eso a lo mejor nos acercamos a un museo y nos sentimos ¿verdad? un poco ridículos miramos con los rabillos de los ojos a ver si hay alguien que nos está mirando porque cuando estamos viendo lo que tenemos delante decimos vive Dios y a esto se llama arte que sepan ustedes que lo importante no es eso ustedes pueden estar delante por ejemplo del Guernica de Picasso y pueden disfrutar enormemente cuando en él ven la composición de colores y formas o ven la distribución de los elementos en el cuadro de los distintos elementos pero que es lo importante de ahí la lectura del telón de fondo de la obra y a lo mejor en la lectura de ese telón de fondo lo que ustedes ven es el odio a las guerras lo que es la naturaleza humana etc. me explico por donde van segundo aspecto que quería comentar otros dos minutos ya estoy robando muchos el segundo aspecto es la famosa posmodernidad fíjense yo escuché a don Pedro laín en Tralgo una vez verdad una anécdota muy curiosa dice saben ustedes que los españoles tenemos algunos defectos pero uno de los más graves es que nosotros tenemos la capacidad de haber vuelto sin haber ido o sea lo que quería decirle ahí en Tralgo verdad es que nosotros somos posmodernos sin haber pasado por la modernidad y eso es prácticamente un imposible lógico por lo que al arte se refiere saben que en los años 60-70 Lyotard este francés este filósofo francés escribió dos libros en los años 60 uno que se titulaba ¿qué es la posmodernidad? bueno como a mí me cogió como tienen ustedes ahora en la edad que tienen ustedes ahora todos tratamos nos fuimos al libro a ver si de una vez entendíamos que era ese concepto que acababa de nacer bueno no había quien lo entendiera en todo y entonces Lyotard con una mala idea fuera de lo común escribió en los 70 en el año 72 me parece que es otro libro que se titulaba La posmodernidad contada a los niños bueno no sé cuántas ediciones se hicieron porque todos nos lanzamos a ver si por fin entendíamos oye si se lo cuentan a un niño pues fíjate como vaya yo para allá me voy a enterar por fin de lo que es la posmodernidad y como tenía tanta mala uva este Lyotard era un cínico era un libro difícil hace una crítica a lo que son los grandes valores de Occidente o sea el valor cristiano el valor marxista el valor racionalista y el valor capitalista las grandes utopías que nos quedaba destruidos los grandes relatos y un relato lo podemos encontrar en una partitura musical y también en un cuadro no solamente en una película o en una novela destruidos los grandes relatos queda el no relato y que es eso del no relato voy a ponerles un ejemplo breve ahora solo el ejemplo para que lo entiendan esto del no relato que es una cosa muy chocante bueno ustedes porque son gente muy joven un poquito más joven que nosotros pero nosotros asistimos a una serie de películas en las que no se hablaba de nada novelas en las que no se hablaba de nada cuadros que no los entendía ni el pintor que los había hecho y ya verán ahora la partitura musical hay una sonata de un compositor norteamericano que se titula sonata en tres tiempos titulada cuatro minutos treinta y tres segundos bueno está el teatro lleno porque se naturalmente se hizo en un auditorium está el teatro lleno todos los espectadores estaba rotado aparece el pianista se acerca saluda al público el público aplaude se dirige al piano sobre el piano hay un reloj se sienta todo el mundo expectante y en silencio el otro mira el reloj no toca el piano y cuando han pasado cuatro minutos treinta y tres segundos se levanta se dirige al público hace una reverencia y el público aplaude que se la espera esta era la sonata nadie había escuchado nada o sea es una idea genial pero como todas las ideas geniales verdad se agotan en sí mismas bueno yo desearía haber colaborado un poco solo a esto haberlo complicado que es eso de la belleza pero para suerte suya y para suerte mía tenemos aquí ahora a dos maestros y además dos creadores de belleza solo decirles que si ustedes tienen muchas ganas de oírlos yo tengo como mínimo las mismas así es que los dejo con don Gustavo Torner y don Joaquín Soriano el uno plástico y el otro musical no se puede pedir más en menos bueno que muchas gracias por haber escuchado así gracias muchas gracias